Es un gusto, me presento de apodo, llevo el calaca Sangre de Jalisco y dulce, ahí es la placa De mi morro tiró un guante, se convirtió en mi pasión Pero en cuestión de jale, demostré salir cabrón Humilde y sencillo, no me gusta hablar de más Mi equipo bien conformado está Los hechos sobresalen y andamos con firmeza Adelante y sin miedo, sin agachar la cabeza Apoyo de mi hermano, como el junior lo apodaron Sangre de mi sangre, siempre de arriba para abajo De abajo para arriba, supimos superarnos Las pruebas de la vida, muy bien nos calcaron La escuadra bien fajada, por si la muerte quiere topar No me llevo inocente, solo a los que actúan mal No diremos nombres como el tort, me apodaron Dejé de rayar paredes, hoy las cosas han cambiado Al pendiente de la frecuencia, por nada nos descuidamos Ya llegó el pitazo a vista, cal y voy llegando Esto se puso bueno, acabando de coronar Llegó con las morritas y la fiesta va a empezar Y un saludito cordial pa'l Monstruo 7, pa'l Diablito y el N3 Y a toda la raza de Ochoza de California, como no Como no yo me presento de apodo el mini Frankie Me borro en la zonaja, no olvidar no es nada fácil Agradecido con mi padre por el respeto brindado A mi madre y a mi hermana, en mi corazón las traigo Soy como soy y todo me lo he ganado Un abrazo hasta el cielo para mi carnal en brand Trocas activadas se miraran ruleteando Defendiendo lo que es nuestro, en la raya nos quedamos Las cortas y los largos de todos es abusar No le quito ni le pongo, ustedes ya sabrán La vida es un instante, hay que saber actuar Disfrutar de los momentos de mañana ya dirán La vida es un instante, hay que saber actuar